Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ilia, un estudiante de grado de Historia y Patrimonio y también soy embajador de la UJI. Ahora en estos momentos me encuentro en un piso de estudiantes ya que con toda esta situación no podemos seguir con la docencia presencial, no obstante me gustaría decir algo. Y es que esto tarde o temprano no va a acabar, esperemos que sea lo antes posible para así poder volver a la universidad, encontrarnos en el campus, con lo que os deseo muchos ánimos, mucha fuerza a todos y nada, recordad que somos UJI en casa. ¡Hasta luego! ¡Gracias!